¡Muy buenas Bihuners! ¡Bienvenidos a mi canal! En este tutorial os voy a explicar cómo montar una consola de videojuegos retro muy económica con un TV Box barato. Voy a ir paso por paso para que cualquiera pueda llegar a hacerlo. Para el tutorial voy a utilizar el TV Box más barato que he encontrado, cuesta unos 15€. Y a modo de resumen, con los pasos que os explicaré en este vídeo, conseguiremos que el TV Box arranque con un sistema operativo alternativo al que viene de fábrica con este dispositivo. Se llama EmuElec. Se trata de un sistema Linux centrado en la emulación de videojuegosular retro. Con los pasos que os voy a explicar dejaremos intacto el sistema original del TV Box. Por lo que si queremos que funcione como siempre bastará con apagarlo, extraer la tarjeta microSD que vamos a preparar con el tutorial. Entonces cuando volvamos a arrancarlo podrá funcionar con total normalidad. Para seguir este tutorial necesitaremos una serie de cosas. Primero necesitaremos un ordenador para hacer ciertos pasos del tutorial. En mi caso es un PC con Windows. Dado que no tengo ningún Apple, no os puedo explicar cómo hacer un ordenador de esa marca. Después necesitaremos un TV Box de los que suelen vender en AliExpress. En mi caso tengo este que veis. Es el más económico que he encontrado. El requisito que necesitamos para seguir el tutorial es que el TV Box lleve chip de la marca Amlogic y que sea compatible con EmuElec. En el momento de hacer el vídeo EmuElec es compatible con estos chips. El S905, el S905W, el S905X, el S905D y el S912. Estos serían los más sencillitos a nivel de potencia. Después tenemos estos que son más potentes. Son los denominados de nueva generación. El S905X2, el S922 y el 311D. Hay otro chip más que es interesante que es el S905X3, pero que de momento no es compatible con el EmuElec. Aunque está en proceso de serlo. En cuanto lo sea, os avisaré en el comentario fijado de este vídeo. Dependiendo del chip que lleve el TV Box, nos costará más o menos caro. Yo creo que merece la pena gastarse un poco más que el TV Box que he comprado yo. Es decir, a mí me ha costado más o menos unos 15€ y lleva un chip 905W. Pero por 20 y pocos euros tienes un TV Box con el chip 905X2, que mueve un poquito mejor a alguna de las plataformas más problemáticas. También se calienta mucho menos que el mío. Por cierto, al mío yo creo que al final le haré algún mod, alguna modificación para poner un mentirador o algo para que aguante la caña. Aparte, los chips que están por encima del mío tienen cosas como por ejemplo el soporte Bluetooth, por lo que podremos usar mandos sin cables. En el modelo que he comprado yo, al no llevar Bluetooth, solo puedo usar mandos USB. Os dejaré en la descripción del vídeo links a algunos TV Box recomendables. Hay un tema a tener en cuenta con los TV Box. Este tutorial no es compatible con el TV Box Mi Box de Xiaomi, tenerlo en cuenta. Aparte del TV Box necesitaremos una tarjeta microSD, como por ejemplo esta que veis. El tamaño irá en función de la cantidad de juegos que le queráis poner. Yo creo que para plataformas retro con 16-32 GB ya sería suficiente. Aunque hay gente que le quiere poner muchas más ROMs y bueno, pues entonces ya se va una de 64 o 128. En la descripción del vídeo os dejaré links para varias tarjetas microSD por si os interesa comprar alguna. Además necesitaremos un lector de tarjetas para poder leer esa tarjeta desde nuestro PC. En el caso de que nuestro PC ya pueda leer tarjetas y ya lleva el lector, nos hará falta comprar el lector. Otra de las cosas que necesitaremos es la herramienta de precisión llamada palillo. La usaremos para que nuestro TV Box pueda arrancar desde la microSD. Esta manera de arrancar especial se activa pulsando un botón que hay oculto dentro de la salida de vídeo. Con el palillo podemos pulsarlo sin problemas. Esto pasa en mi TV Box. En el caso de que vuestro TV Box tenga un orificio especial para esto, en ese caso tendréis que utilizar la herramienta de precisión llamada Clip para pinchar por ese orificio el botón que hay oculto. Por último necesitaremos un mando para usar nuestro TV Box como consola de videojuegos. Yo uso este mando USB de Xbox 360, pero aparte de este mando podéis usar bastantes. De hecho es bastante compatible este sistema con muchos más mandos USB, de los genéricos que se suelen utilizar para Raspberry Pi. Incluso es compatible con los sticks arcade que llevan estas plaquitas típicas USB que se compran en Amazon. En el caso de que vuestro TV Box tenga Bluetooth, podréis usar mandos Bluetooth como por ejemplo los de Fabricante 8VIPTO. La verdad es que estos mandos, ya lo he dicho muchas veces, son una verdadera maravilla. Os dejo links en la descripción del vídeo por si acaso os interesa. Una vez ya tenemos lo necesario, tendréis que seguir los siguientes pasos. Para empezar nos iremos a nuestro PC y accederemos a esta página web y nos descargaremos el programa Win32 y Major. Hecho esto, instalaremos el programa en nuestro PC como estáis viendo. Una vez instalado, nos iremos a esta otra página web y nos descargaremos el programa SD Card Formatter. Una vez descargado el programa, lo instalaremos. Una vez haya finalizado la instalación, nos iremos a la página de Emuelec y nos lo descargaremos. No os descarguéis la versión Addon, es decir, la que pone en el nombre del fichero Launcher. Ir directamente a las descargas normales. En el momento de hacer el vídeo, esta es la versión que hay y si cuando sigáis el tutorial hay una versión posterior, descargadla. Fijaros que podemos descargar la versión normal de Emuelec y la NG. La normal es para los chips TV Box que usen Amlogic de primera generación, es decir, 905, 905W, 905X, 905D y 912. La NG es para los de nueva generación, es decir, los 905X2, 922 y 311D. Nos descargaremos la que corresponda con nuestro TV Box. En mi caso me descargo la versión normal. Una vez descargado el fichero, lo descomprimiremos. Una vez descomprimido, fijaros que ha extraído un fichero que tiene extensión IMG. Es la imagen de Emuelec. Visto esto, insertaremos la tarjeta microSD en el lector y después la pincharemos en el PC. Nos fijaremos en la letra de unidad que nos asigna Windows. Esto es importante, quedaros con este detalle. Abriremos SD Card Formatter. Seleccionaremos la tarjeta microSD fijándonos en la letra de unidad que hemos visto antes. Fijaros bien porque si nos equivocamos podemos llegar a borrar otra unidad que no sea esta y sería un follón. En la parte de Volume Label escribiremos Emuelec. No es obligatorio, pero bueno, lo comento para que los menos diestros se aclaren mejor con el tutorial. Después haremos clic en Format. En este mensaje que se nos presentará haremos clic en Sí. Cuando acabe el proceso haremos clic en Aceptar y cerraremos SK Formatter. Fijaros que la tarjeta ahora está vacía y tiene el nombre de Emuelec. Nos fijamos de nuevo en la letra de unidad por si acaso nos la ha cambiado después de hacer el formateo. Hecho esto abriremos Win32 Imager. Seleccionaremos la tarjeta microSD seleccionando la letra de unidad que acabamos de ver. Hecho esto haremos clic en el iconito de la carpeta y nos moveremos hasta la ubicación donde hemos descomprimido la imagen de Emuelec. El fichero con excesión IMG que hemos visto antes. Una vez localizado el fichero lo seleccionaremos y haremos clic en el botón Abrir. De nuevo revisaremos que la letra de unidad sea la de la microSD. Hombre precavido vale por 2. Y hecho esto haremos clic en el botón Write. En la ventana que eso nos mostrará haremos clic en Yes y en ese momento se arrancará el proceso de escribir en la tarjeta microSD el sistema de Emuelec. Tardará un rato así que ser pacientes. Una vez haya finalizado haremos clic en OK y cerraremos Win32 Imager. Entonces en este momento tenemos que hacer algo en la tarjeta microSD. Desde explorar el fichero nos iremos a la raíz de la tarjeta y eliminaremos el fichero DTV.img. Una vez borrado entraremos en la carpeta Device Trees y veremos toda esta lista de ficheros. Tendremos que buscar el que corresponda al modelo del chip Amlogic que tiene nuestro TV Box. Si el chip es el 905X el fichero será uno de los que pone P212. Si es el 912 será uno de los ficheros que pone Q200 o Q201. Y así según el modelo del chip será un fichero o será otro. Os dejaré el link de esta página en el comentario fijado para que la podáis consultar con comodidad. En el caso de que estéis usando la versión de Muelec NG, los ficheros que tendremos son más fáciles de identificar. Hacen referencia directamente al nombre del chip de los TV Box. En mi caso será la versión normal de Muelec, pues bueno, tiene este formato. Fijaros que el nombre del fichero también indica los gigas de RAM del TV Box y el tipo de tarjeta de red. En mi caso mi TV Box tiene 1 giga y la red va 100, por tanto seleccionaré este. Si no tenemos claro alguna de las características del vuestro, probad con el fichero que corresponde a vuestro chip que no sea tan específico como otros. Si tenéis problemas, ir probando con los demás ficheros sucesivamente. Una vez tengamos claro el ficherito, lo copiamos al raíz de la tarjeta microSD y lo renombraremos. El nuevo nombre que le pondremos será DTB.img. Hecho esto, procederemos a extraer la microSD del PC con seguridad y nos iremos al TV Box. Con el TV Box desconectado de la corriente, lo conectaremos al HDMI. Después le conectaremos el mando USB. Y hecho esto, insertaremos la tarjeta microSD en la ranura que tiene. Una vez todo esto listo, echaremos mano del palillo maravilloso. Lo introduceremos en la salida de vídeo AV. En el caso de tener un orificio pequeño, como ya os he explicado, tendréis que usar un clip en vez de un palillo. El palillo debe llegar hasta el final y notar que hemos pulsado un botón. Manteniéndolo pulsado sin soltarlo, conectaremos a la corriente el TV Box. Y si todo ha ido bien, en unos segundos, en la pantalla veremos que arranca Emuelec y comienza un proceso automático. En este momento ya podremos sacar el palillo y ya no hará falta usarlo nunca más. En el caso de que no haya arrancado Emuelec, tenéis que apagarlo y probar otro de los ficheros de la carpeta Device Tree que hemos visto en pasos anteriores. Y repetir el proceso hasta que os funcione. El proceso automático que se ha arrancado tardará un rato en finalizar y cuando finalice reiniciará automáticamente el TV Box. Una vez haya arrancado el sistema, nos pedirá que confirme el mando que tengamos conectado. Le tendremos que indicar las direcciones del pad, los botones A, B, X, Y, L y R, L y R secundario, después los sticks analógicos, etc. Si alguna de las cosas que nos piden no lo tiene nuestro mando, mantendremos pulsado cualquier botón para que se salte a la configuración de dicha opción. Por último, nos pedirá el botón Hotkey. Si tenemos un botón especial en nuestro mando, pulsaremos ese botón. Si no, pulsaremos Select. En mi caso, pulsar este botón que lleva. Una vez hecho esto, ya tenemos listo el sistema. Como veis, hay un menú. Mediante el mando nos iremos manejando por él. Para entrar en los emuladores y ver los juegos que hay, le daremos a la A y entonces entraremos. Para salir, le daremos a la B. Si pulsamos el Start, se nos presenta este menú de configuración. Hay varias cosas que podemos tocar de Emuelec. Además, tenemos la opción de reiniciar o apagar el TV Box. Cuando queráis apagarlo, hacedlo desde aquí. Si lo apagáis quitándolo de la corriente, puede que lleguéis a estropear el Emuelec y haya que volver a reinstalar. Una vez le hayamos dado a apagar desde el menú y no de señal de vídeo, ya podremos desconectarlo de la corriente. Emuelec de serie viene con muchos emuladores instalados. Esta es la lista de todos los que tiene en el momento de hacer el vídeo. Supongo que os preguntaréis, ¿cómo puede ser que hay tantos emuladores pero en el menú no me salgan más que estas pocas opciones? Esto es normal. No saldrán en el menú los logos de los emuladores de todas las plataformas hasta que no hayamos puesto los juegos al TV Box. Amiguitos viejoners, antes de continuar con los demás pasos, vamos a cambiar el idioma de Emuelec. Así entenderemos mejor lo que estamos haciendo. Pulsaremos el botón Start del mando, nos moveremos a System Settings, le daremos a la A, nos moveremos a Language, seleccionaremos el idioma español con la cruceta moviéndola de izquierda a derecha. Una vez seleccionado español, nos moveremos a Back, le daremos a la A. En la pantalla que eso nos presentará, nos fijaremos que esté marcado Yes y le daremos a la A. Una vez se reinicie el menú, ya tendremos cambiado el idioma. Dicho esto, continuamos. Para ponerle juegos, podemos hacerlo desde un pendrive pinchado en el TV Box, o bien podremos ponerle los juegos dentro de la tarjeta microSD que le hemos puesto. Para copiarlos en la microSD, tendremos que hacerlo accediendo al TV Box por red, cable o Wi-Fi, aunque os recomiendo hacerlo por cable para que vaya más rápido. Para copiar los juegos vía red con cable, tendremos que haber arrancado el TV Box con un cable de red conectado a nuestro router de Internet de casa. Hecho esto, nos iremos al menú de EMOLEC, le daremos a Start y nos iremos hasta esta opción del menú, en la cual se nos indicará la dirección IP que nos ha asignado el router. Hecho esto, nos iremos a nuestro PC y pulsaremos las teclas Windows y R a la vez. Entonces, aquí escribiremos contra barra contra barra y el número de la dirección IP que hemos visto antes en EMOLEC. Una vez lo hayamos escrito, haremos clic en Aceptar. En unos segundos nos aparecerán estas carpetas. Esto es el TV Box, son las carpetas que está compartiendo el TV Box para que podamos copiar cosas. De todas las carpetas que veis, esta es la más importante. En la carpeta ROMs podremos copiar los juegos que queramos usar en nuestro TV Box. Tendremos que copiarlos en la respectiva carpeta de cada plataforma. Como veis, cada videoconsola tiene la suya, NES, Super NES, Mega Drive... Una vez copiados los juegos, reiniciaremos el TV Box y ya los tendremos disponibles en el menú. En el caso de que no queráis copiar los juegos por cable y lo que quisierais hacer por Wi-Fi, tendremos que configurar la Wi-Fi en nuestro TV Box. Para hacerlo, le daremos a Start del mando, nos moveremos a Configuración de red, le daremos a la A, activaremos el Wi-Fi desde este apartado pulsando la A del mando y luego quedaría poner el nombre de nuestra Wi-Fi y la contraseña. Una vez ya nos indique el sistema que está activada la Wi-Fi, podremos irnos a nuestro PC y copiar los juegos de la misma manera que os acabo de explicar. Si por el contrario queremos cargar juegos desde el pendrive, formatearemos un pendrive con NTFS y una vez listo, crearemos una carpeta llamada ROMS. Dentro de dicha carpeta, crearemos un fichero vacío de esta manera, llamado Emuelec ROMS. Después, crearemos las carpetas de las plataformas a las cuales queremos copiar juegos. Para saber el nombre exacto de la carpeta, os recomiendo que miréis esta página, en la cual detalla en esta columna el nombre exacto de la carpeta de cada plataforma. Una vez creadas las carpetas, pondremos los juegos dentro y bueno, hecho esto, extraeremos el pendrive con seguridad de Windows y reiniciaremos el TV Box con el pendrive conectado. En ese momento ya podremos ver las plataformas a las cuales hemos puesto juegos. De esta manera estaremos cargando los juegos desde el pendrive. Aunque hay algunas plataformas que requieren algo más para funcionar, me refiero a los ficheros de BIOS. Dichos ficheros de BIOS tendremos que copiarlos a la subcarpeta BIOS que hay dentro de la carpeta ROMS. Ya sea por red en la microSD, como hemos visto antes, o en el pendrive, en función de lo que estemos usando para almacenar los juegos y cargarlos. No me extenderé ni explicar cómo funciona cada emulador, porque quedaría un vídeo extremadamente largo. Pero a modo resumen, plataformas como por ejemplo Game Boy, Game Boy Color, algunos juegos de Game Boy Advance, NES, Super NES, Mega Drive, Master System, no requieren de BIOS. Sin embargo, para otras plataformas como por ejemplo Arcade, Neo Geo, PC Engine, Sega CD, Dreamcast o Playstation 1, sí que necesitaremos tener dichos ficheros copiados para que funcione correctamente la plataforma. Haciendo búsquedas por Google estoy seguro que encontraréis fácilmente packs de BIOS con lo necesario. Aprovecho para comentaros que desde el canal no se proporcionan ni links de descarga de BIOS ni links de descarga de ROMS, por privado tampoco. Por último, para dejar niquelada esta barata consola de videojuegos, vamos a escapear las ROMS, es decir, conseguir que salgan las carátulas y las inscripciones de los juegos en los menús. Para ello es obligatorio tener el TV Box conectado a Internet, ya sea por cable o por Wi-Fi. Una vez lo tengamos conectado, pulsaremos Start en el mando, nos moveremos a obtener carátulas, le daremos a la A, nos moveremos a origen de la caja, con la cruceta moviéndonos de izquierda y derecha, dejaremos puesta la opción de cajas 3D, nos moveremos a obtener carátulas ahora, le daremos a la A, nos moveremos a sistemas, le daremos a la A, para seleccionar los que queremos que aplique el proceso que vamos a hacer, en mi caso los dejaré todos marcados, le daremos a la B en el mando, nos moveremos hasta inicio y le daremos a la A. En este momento se iniciará el proceso de scrapear las ROMS, lo que está haciendo es descargarse las carátulas de los juegos y las descripciones desde Internet. Una vez haya finalizado, recomiendo reiniciar el TV Box. Después del reinicio ya lo tenemos todo listo, fijaros que aspecto más espectacular tiene nuestra consola low cost. Dicho esto, ya tenéis el sistema listo para poder jugar, y si veo que hay interés, es posible que saque algún tutorial que otro para ampliar las posibilidades de este sistema, como por ejemplo, cómo conectar un televisor de tubo, o cómo refrigerar ciertos modelos de TV Box que se calientan mucho como el mío. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego Lucas!